Buenas tardes a todos por estar aquí con esta actividad, con esta nueva actividad de Fujifilm aquí en Fotocasanova y la verdad es que bueno también agradecer que especialmente que tengamos a Rafa con nosotros que seguimos un poco en la línea de aportar siempre ponentes que decidieron en su momento pues incorporar nuestras cámaras por su portfolio de trabajo porque entendieron de una forma natural pues que estas cámaras pues les daban toda una serie de ventajas y esto conjuntado con gente del talento de Rafa pues que trabaja con muchas editoriales y que está especializada en fotografía de viajes pues nos hace que venga aquí un poco a contaros su experiencia que cada vez entendemos que es la mejor forma de confiar en el producto más que hagamos aquí grandes explicaciones la verdad es que cada vez pues la gente que decide comprar estas cámaras pues tiene un nivel más alto y lo mejor es que compartáis pues con él directamente estas sensaciones y solamente en el caso de Fuji nos gustaría explicaros un par de cosas nuevas que tenemos que creo que son interesantes una de un aspecto de servicio que vamos a implementar pues próximamente y otra básicamente de tema comercial decir que estamos trabajando de una forma muy intensa a nivel de toda Europa pero especialmente en España para cubrir un poco las cámaras que se vendan en España de un servicio especial una propuesta que realmente va a ampliar el sistema de garantía de las cámaras de una forma muy notoria porque vamos a incorporar próximamente no solamente para cámaras nuevas sino también para usuarios evidentemente que decidieron en su momento pues comprar nuestras cámaras y mediante un registro ah nos acoplamos mediante un registro vamos a tener un mail de información y de soporte técnico que va a estar abierto de lunes a viernes vamos también a dar prioridad en el diagnóstico y reparación de las cámaras intentando que esto se produzca en el plazo máximo de 7 días vamos también a dar este servicio de transporte gratuito para productos nuevos y en este caso también un teléfono de asistencia para consultas un teléfono de asistencia premium que va a estar operativo de lunes a viernes de 9 a 17.30 para cualquier tema técnico que necesitéis consultar directamente creemos muy importante el hecho de intentar seguir fidelizando a los consumidores de nuestras cámaras no solamente desde el punto de vista de poder ofrecer firmware y actualizaciones del propio producto sino también dar este tipo de servicios adicionales que creo que vienen absolutamente vinculados con el nivel de estas cámaras y con lo que queremos un poco proponeros también nos gustaría explicar ya que estamos aquí a veces pues hacemos diferentes ofertas que es lo que tenemos hoy vigente en el sentido comercial tenemos en este momento una oferta de cashback una oferta muy interesante que lo que proporciona es un reembolso una devolución de 200 euros de efectivo en la compra de XT1 XT1 cuerpo o XT1 cuerpo negra o grafit y las dos versiones con kit y 100 euros de descuento 100 euros también de reembolso de cashback en el caso de XT10 y también de diferentes kits que tenemos aquí esta promoción va a acabar fin de mayo complementaria a esta promoción hay otra que creo que es muy destacable que es una oportunidad para poder adquirir XT1 si estáis valorando esta posibilidad porque ofrecemos en este caso en el caso de XT1 con las lentes 2.8 hay un descuento final contemplando también el cashback que puede llegar en este caso hasta 500 euros o sea la diferencia entre comprar sin esta oferta o complementando la oferta directa que tenemos más el cashback hablamos de una diferencia de 500 euros sobre el precio normal es una diferencia de lo suficientemente atractiva para que realmente si alguien decida comprar pues pueda aprovechar esta oportunidad si en este caso lo que hacemos es comprar con los dos zooms luminosos lo que es el 1655 y el 50140 esta diferencia se amplía hasta 700 euros o sea la diferencia es que nosotros viendo de pagar un precio de 3.700 3.800 euros acabaríamos pagando 2.600 euros en el caso de XT1 con objetivos fijos 23 y 56 que son dos de los objetivos que normalmente pues vendemos pues más habitualmente la diferencia son 628 euros y en el caso de el kit básico no por su calidad porque la calidad es fantástica pero hablamos de otro nivel de luminosidad la diferencia en este caso son 500 euros tened en cuenta esto porque creemos que es una oferta muy interesante porque al final el complementar el sistema del cashback que es un sistema de oferta global europea pero además añadir esto las diferencias en estos importes son realmente pues de un valor muy considerable no queríamos tampoco que nadie pues dejase pasar esta oportunidad y comprase el mes que viene sin tener en cuenta estas propuestas que tenemos ahora decir también que aprovechando el tema de Casanova y que estamos aquí aparte de esto le sumamos también tiene un 5% adicional al precio o sea si decidís pues que la decisión de esta compra la formalizáis hoy en tienda hay un 5% adicional sobre las ofertas que acabamos de pasar en nuestro caso nada más vamos entonces a empezar habrá esta charla de una media hora que va pues a impartir a Rafa que seguro que os va a entretener mucho luego lo que haremos será salir fuera e intentar de alguna forma organizarnos y hacer un poco un tour que luego explicará a él y vamos a intentar pues que podáis también si queréis probar las camas y estar con vosotros la gente de Fuji que estamos aquí hoy muchísimas gracias a todos por haber venido bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí os voy a contar un poquito para empezar cuál es mi método trabajando como fotógrafo de viajes un poco las influencias que recibo de dónde aprendo y cómo preparo un poco los reportajes para pasar enseguida a contaros mi experiencia con los equipos Fuji la fotografía de viajes pues bueno acaba siendo un popurri de diferentes disciplinas donde tienes que hacer un poco de fotografía de arquitectura un poco de retrato de paisaje de gastronomía al final como dicen en Cuba el verbo que más utilizas es el de resolver igual resolves una ruta de peregrinación que un reportaje con un punto de vista más arquitectónico que tienes que hacer un retrato a un cocinero con estría Michelin o uno de los platos que cocina por ejemplo todo ello con muchas veces con poco tiempo y a veces malo entonces pues contaros que llevo 18 años resolviendo cosas publicación en revistas de viajes principalmente tanto nacionales como extranjeras y suplementos en revistas femeninas en diarios suplementos como el del mundo de viajes como el del país y también trabajo para editoriales en la mayoría de los casos también escribo los artículos y desde hace un tiempo pues viene cambiando a hacer más trabajos para el mundo online es lo que toca bancos de imágenes campañas en redes sociales para destinos las revistas de viajes van cerrando poco a poco quedan poquitas somos muchos y cada vez pagan peor además ¿cómo preparo los reportajes? soy bastante obsesivo en la planificación anterior hay gente que prefiere no mirar nada antes de llegar al destino yo lo preparo todo miro guías miro libros miro mapas sé sobre la legislación vigente si vamos a Estambul podemos fotografiar en las mezquitas por ejemplo y si vamos a Marrocos no podemos hacerlo todo esto hay que saberlo luego me marco siempre el recorrido del sol las zonas a fotografiar para aprovechar el tiempo porque como os decía cada vez te envían menos tiempo a hacer los reportajes hay app que han facilitado mucho este trabajo ya no tienes que ir con el boli marcando el mapa sino que le pones el punto y orientas el sol para donde quieres por ejemplo las influencias uno de los países a los que más tiempo he dedicado Marruecos entonces en esta preparación previa está a ver qué han hecho otros fotógrafos antes como Bruno Barbey como Harry Gruyair Navia también otros referentes míos son Alex Webb David Alan Harvey Costa Manos Steve McHugh y al final son un poco los de todos pero a ver cómo han trabajado el destino el color y demás pero también la influencia la recibo de la literatura me gusta mucho incorporar la literatura de viajes y lo que se ha escrito sobre el país a los reportajes y también el cine no soy el único todos los fotógrafos han tomado referencias por ejemplo de la pintura Egleston y Mejerovich de los cuadros de Hopper con sus fotos por ejemplo el cine de Hitchcock y la pintura de Hopper al final todo lo que le notamos al disco duro va a salir luego a la hora de hacer las fotografías de viaje o los famosos retratos de Steve McCurry que todo el mundo conoce pues bueno al final nos suenan a algo a algo que hemos visto ya antes a la pintura psicológica los retratos psicológicos de los pintores flamengos hablamos de siglo XV y XVI en que colocaban hacían un profundo estudio de la luz colocaban a sus modelos muchas veces de lado o incorporaban algún motivo que definiera su actividad o que nos pudiera explicar cosas sobre el personaje fijaros en el anterior el libro de la chica y aquí este con la con la pluma que nos explica cosas del personaje por ejemplo las influencias son muy evidentes esta fotografía todo el mundo sabe a qué le recuerda es una imagen muy icónica una de las portadas más famosas de la música el disco de los Beatles David Roat ahí sale es una cosa instintiva que dispara por ejemplo este otro caso también muy significativo tenemos por un lado la foto de Cartier-Bresson la de Willy Ronis del niño con esa ilusión llevando la comida llevando el vino y el agua a casa lo mismo una foto que me encuentro en Chauen que dispara sin más sabes tienes esa cosa metida dentro y sabes que tienes que disparar pero no piensas uy como me recuerda esta foto la de Cartier-Bresson porque entonces ya el niño ha llegado a su casa se ha bebido el agua y te has quedado sin fotos la cuestión de actitud daros cuenta que todavía no hemos empezado a hablar de las cámaras hay muchas cosas antes de empezar a fotografiar los buenos zapatos en fotografía de viajes vais a caminar más que con fuego son horas y horas de patear y patear y patear de volver a los sitios la empatía clave para fotografiar a gente al final en mi trabajo pues me toca hacer desde fotografía para postales para alguna editorial hasta reportajes que son los que más me gustan con gente desde un punto de vista más antropológico entonces necesitas esa empatía para meterte dentro de las historias para estar trabajando muy cerca de la gente y la perseverancia el saber cuando tienes que volver a un sitio sea por un factor de luz sea porque es una imagen que funciona y repites y repites hasta tener una imagen que te cuadra más no quedarnos nunca con esa primera imagen por ejemplo en estos dos ejemplos obviamente por motivos de luz una luz dura casi de mediodía pero en el amanecer pues tenemos una foto muy diferente a la que tenemos en esa hora de luz dura y aquí la perseverancia es cuando una escena funciona estás alrededor de estos niños jugando a las cartas otro de los motivos que marca bastante mi fotografía son un poco las batallitas del abuelo esas cosas que te contaban que hacían de niños pues el localizarlas en otros países son cosas que aquí hemos perdido pues el juego el juego en la calle muchas veces el escuchar la radio el jugar con un palo y una rueda pues son cosas que estoy viendo en otros países y me gusta fotografiar aquí en una medina de Marrocos pues los niños están jugando a la carta a las cartas y yo le voy dando la vuelta a la escena la vuelta a la escena pero nunca estás contento o sea alguna de estas fotografías podría funcionar podría servirnos para ilustrar esta historia pero al final siempre quieres una fotografía más y detectas que la escena es buena entonces pues esta me parece mucho más completa está todo mucho más en su sitio esa expresividad del niño las cartas en primer plano el gesto ese muy marroquí de darse la mano a los hombres ya desde los niños lo tienes atrás o sea es una fotografía que explica muchas más historias que si me hubiera quedado con cualquiera de las anteriores pues no pierdes ahora sí empezamos a hablar un poco de equipo para mí el mejor equipo es aquel que te hace pensar poco en él es decir necesito un equipo que sea cómodo en las manos la técnica no soy un fotógrafo excesivamente técnico es decir no me aprendo el manual de la cámara de arriba a abajo sino las 12 10-12 cosas que utilizo la compensación de exposición el ISO la velocidad el diafragma el balance de blancos cuatro cosas donde están rápido para olvidarme cuanto antes de ellos al final necesito estar muy cómodo con la cámara porque son muchas horas ya os he dicho caminando moviéndote arriba y abajo cargando con el peso y lo que necesito es el mejor equipo que tenga en las manos siempre te encontrarás al fotógrafo estético que te dice que si la cámara no tiene 200 megapíxeles y 3 millones de ISO no da era una frase que continúo escuchando todavía hoy en día es que la cámara no da si la cámara no da pues la cámara la mejor la que tengas en ese momento en las manos y te haga sentir cómoda entonces este es un reportaje publicado en la revista Yodona hace ya bastantes años en que tuve un problema con la cámara en ese momento y lo que llevaba era un iPhone 4 y con el iPhone 4 se hizo todo el reportaje y se publicó en la revista entonces creo que el debate del no da desde hace mucho tiempo deberíamos haberlo dejado atrás ¿no? este es un anuncio de Fuji que explica muy muy claramente cuál ha sido mi evolución como fotógrafo este soy yo efectivamente en el pasado tuve pelo y efectivamente iba cargado como un burro yo empecé compré una bolsa Low Pro la más grande que había o sea en aquellos momentos hace 18 años no había tantos problemas para subir al avión pero la bolsa más grande y vine aquí a Casanova y dije lleno por favor y pues ya tenía ya tenía un cuerpo reflex una Nikon FM2 y compré otra cámara electrónica y todas las ópticas fijas porque me gustaban las ópticas fijas desde el 20 hasta el 300 y como había un hueco ahí un poco raro entre entre un 85 creo recordar y el 300 también el 80-200 por si acaso y como quedaba un hueco y pensaba hacer trabajos para editoriales también una mamilla de medio formato una 6x7 y claro los trípodes respectivos y recuerdo un día después de casi dos años para conseguir unos permisos para fotografiar en Viena desde unos tejados con unas estatuas espectaculares y tal con la hora perfecta el momento justo para hacer la foto tenía dos trípodes montados uno con la 6x7 otro con la Nikon y yo no quería hacer esa foto yo estaba hasta las narices de cargar el equipo con mi mochila super guay llena de equipo que no me faltaba nada y en aquel momento no tenía ganas de fotografiar también todo eso viene acompañado de muchas dudas eres el fotógrafo del ISI ¿y si me hace falta un angular más grande para la iglesia? ¿y si no llega al tele que tengo? al final te das cuenta que no necesitas tanto equipo también había flash había fotómetro de mano etcétera toda la parafernalia y acabé trabajando con una riñonera la FM2 otra vez la primera cámara que había tenido un 35 el 85 y muchos carretes cuando llegó el digital volvió a pasar el mismo proceso las dudas llevas el equipo de carretes llevas la cámara digital recuerdo que el primer reportaje digital que hice lo borré entero porque era solo de prueba disparabas para ver cómo quedaba y cuando veías la foto que funcionaba la hacías en carrete ya he encontrado la manera de ahorrar en carretes a base a base de haberte gastado 7000 euros que creo que costaba la D1X de Nikon y ese era el ahorro en carretes entonces con el digital volvía a pasar el mismo proceso y esto fue lo que marcó mi decisión con el equipo al final yo lo que quería era viajar os aseguro que el 90% de mis viajes los hago con una trolley y una bolsa esta bolsa que mide exactamente lo que deja Ryanair subir al avión y aquí esto todo mi equipo como os decía al final la cámara que necesito es la que me resuelve más cosas y la que me permite mayor comodidad al trabajar entonces empecé a trabajar con la con la Fuji XT1 hace ahora un año más o menos una excelente respuesta ISO alto discreta silencio absoluto modo obturador electrónico poco peso actualizaciones de firmware constantes antes todo esto menos las actualizaciones que si no me lo daban lo encontraba en dos cámaras trabajaba con una Nikon de 800 y una Leica M9 entonces cuando quería el discreto cogía la Leica pero uy a la que subía de 800 hizo como quedaba aquello ya no no funcionaba y cuando quería ISO alto cogía la Nikon pero acababas hasta las narices de cargar cámara y ópticas últimamente he estado trabajando un poco con la Fuji X-Pro2 hay cambios muy significativos que me gustan mucho el que puedas tener el visor híbrido en la XT1 solo el electrónico tienes una palanca delante que con un gesto así muy sencillo cambias el modo de visor para mi tiene un mejor acceso a los menús han integrado las ruedas de ISO y velocidad que también me gusta el que haya una rueda menos y lo tengas todo como más al alcance fabuloso el joystick para cambiar el punto de enfoque que es este dedo y manejas el punto de enfoque por toda la pantalla las mismas baterías yo cada vez que cambiaba el cuerpo de Nikon por ejemplo pues 5 baterías nuevas 5 baterías nuevas ahora tengo 5 también pero puedo alternarlas entre cámaras y la doble ranura para tarjetas también es una cosa que me gusta mucho entonces vamos a empezar a ver algo de trabajo con Fuji no llevo trípode casi nunca casi nunca a no ser que requiera algún tipo de viaje pues exposiciones largas por ejemplo cuando he ido a fotografiar obras boreales o sé que tengo que hacer fotos de estrellas por la noche pues entonces sí no hay más narices que coger el trípode pero mientras pues bueno pues foto a 800 ISO por ejemplo una foto nocturna hecha pulso a 800 ISO seguimos subiendo 1250 ISO vamos más allá 2000 ISO la luz de unas velas no hay más hay un poco de luz trasera artificial pero que no llega a los personajes de la foto seguimos a 2000 ISO muy útil para el interior de iglesias museos muchas veces es muy complicado pedir los permisos y generalmente los permisos van acompañados de unas tarifas excesivas para el uso profesional de las imágenes pero en cambio permiten hacer fotografías a todo el mundo que entra entonces cámara a mano pulso en el caso de la iglesia está 1600 ISO y aquí la iglesia de San Salvador de Cora en Estambul los mosaicos estos están en absoluta penumbra 3200 ISO diafragma abierto a tope en este caso es con el 56 o sea 1.2 una velocidad muy baja de obturación al no tener el catacrofe del espejo también te permite ese factor y hombre con todos esos factores 3200 ISO el 1.2 y una velocidad baja no es la foto de más definición del mundo pero es una foto perfectamente publicable yo no tengo ningún inconveniente en subir el ISO si con eso voy a conseguir la foto no soy de los que dicen no es que a lo mejor es que en la punta no voy a tener toda la definición del centro no no la foto se hace alguna otra ventaja por ejemplo de los equipos Fuji el poderlas mojar de manera moderada no hablamos de sumergirlas en agua pero si el poder estar trabajando en ambientes con algo de agua o por ejemplo el verano pasado en el sudeste asiático más del 80% de humedad y temperaturas de sensaciones térmicas de 45 grados y nunca tuve ningún problema ni con baterías ni con la cámara en ningún momento el visor el visor en el caso del X-T1 el X-Pro2 no lo tiene pero el X-T1 si tiene la pantalla abatible entonces bueno necesito prácticamente siempre mirar por el visor de la cámara pero en algún momento puntual el poder abatir el mover la pantalla a ras de suelo y poder hacer una fotografía así o de alguna arquitectura en que quieres que todas las líneas se vayan por ahí y demás pues es muy útil la pantalla el visor electrónico también me parece al principio me costó me costó la verdad adaptarme al visor electrónico y ahora la verdad es que no puedo vivir sin él para escenas de contraluz por ejemplo es muy útil ver toda la imagen compuesta cómo te van a quedar luces cómo te van a quedar sombras imágenes como esta que antes las tenías que imaginar un poquito y saber que luego ibas a hacer de más y de menos subiéndole el negro tal y cual ahora las ves directas en cámara entonces ahora vamos a ver un poquito algunas pinceladas de algunos de los últimos viajes que he hecho unas poquitas fotografías y luego veremos un reportaje un poco más completo más acabado entonces Japón Japón es un país que tiene la cabeza la más avanzada tecnología y los pies todavía en un sistema en tradiciones casi feudales de la época del shogunato un sistema muy tradicional de vida todavía de acudir a los templos y un poco yo quería hacer ese tipo de fotografías que mostraran las dos caras del país entonces hice un viaje por un encargo de la revista Viajar que se publicó por el oeste del país para que veáis marzo de 2016 Viajar es la revista que tiene el formato más grande de las que hay en Ciosco revista de viajes ninguna pega a la hora de publicar las fotos entonces en Tokio pues trabajé sobre todo el tema de la arquitectura lo mismo sin trípode cuerpo del XT1 un 23 que equivale a un 35 en paso universal y un 56 que equivale más o menos a un 85 un cuerpo y dos ópticas aquí me cabía el bloc de notas me cabía el MP3 con la música la cartera y además todo el equipo fotografía lo lleva encima esa fotografía ahora no recuerdo si es 800 o 1600 en todo caso es una fotografía tomada desde un mirador a pulso igual que esta otra seguimos con la foto de arquitectura en este caso una foto con el 56 alguna más mercado de pescado también ambientes de muy poquita luz donde sacas mucho provecho al hecho de tener ópticas tan luminosas y poder disparar a velocidades bajas en centros comerciales la moda de las lolitas de Tokio y por otro lado un poco el Japón más tradicional la gente que acude a los templos aunque no es religiosa todos dicen que no son religiosos que no son creyentes pero todo el mundo acude a pedir alguna cosa pues el poder trabajar muy encima de la gente aquí vale es un momento multitudinario en que no es difícil pasar desapercibido pero aquí cuando están haciendo esta pequeña ceremonia que hacen antes de entrar a los templos pues estás realmente encima o sea esto está tomado con el 35 y estás a dos metros de las personas ¿me dices aquí si no hay flash? no no, no hay una sobreexposición para equilibrar toda la luz que me viene detrás pero no no utilizo flash también una de las cosas que tuve y nunca me hice con él la verdad no soy fotógrafo de flash y bueno aquí por ejemplo la zona de Golden Guy en Tokio son todo pequeños bares en las que caben 4 o 5 clientes están muy mal iluminados en este caso había solo una pequeña bombilla parecida a una lámpara de estas de despacho tipo flexo iluminando aquí pues lo mismo tirando de ISO y para adelante o aquí por ejemplo si quieres alterar a un japonés tira a habichuelas esto es una ceremonia en que pierde los papeles o sea los japoneses pierden los papeles aquí es el inicio de la primavera y tienen que tienen que comer estas habas que tiran están como fritas y tienen que comer tantas habas como años tienes entonces claro la gente joven se relaja y se queda al final pero los octogenarios dan unos saltos entonces claro aquí ibas como en un concierto de rock sabéis que te iban llevando de un lado a otro te dejabas llevar pues bueno pues con la cámara pequeña la pantalla batible disparando desde arriba pues también bastante mejor y se llevan un golpe de un XT1 que no de un 24-70-28 de Nikon o algo así o una imagen como esta la rapidez de la respuesta de la cámara cuando la pones en modo on es ponerla en modo on y poder disparar aquí ves salir el tren en este caso el metro y lo intentas dices voy a hacer un barrido y la verdad es que luego intenté hacer como 20 más y ninguno salió como este este fue levantar la cámara on disparar bueno en este caso era fácil trabajar encima de la gente porque estaba dormido pero también pantalla batible en el metro a nivel de cintura vale ahora está bien vamos y disparar o el poder trabajar a velocidades muy lentas a pulso o apoyando un poquito la cámara en cualquier papelera en cualquier cualquier barandilla aquí creo que estaba un poco en una barandilla pero bueno la foto está disparada aproximadamente a un segundo hay una ráfaga de disparos a un segundo y hay una que que me permite mostrar todo este batiburrillo gente en Shibuya y que es el cruce de peatones más poblado del mundo de ahí me voy a a Kioto si os decía que en Tokio ya es evidente está este este Japón tradicional en Kioto todavía más porque cuando estuvo el sistema feudal el del Shogunato en Japón en Kioto vivía era la capital del país y vivía el emperador que pasó a ser una especie de títere entonces le dejaron solo asuntos religiosos todo lo demás gobernaba los Shogunes y el emperador era el que dirigía el país entonces que hizo pones a hacer templos hay centenares de templos en Tokio pero que pasa que es muy difícil trabajar profesionalmente por no decir imposible he viajado tres veces a Kioto las tres veces he pedido un permiso para un templo que hay mil estatuas mil el número esclavado de una deida que se llama Kanon es alucinante el sitio por dentro nunca ha conseguido el permiso no lo dan directamente y en algunos sitios también son unas tarifas espectaculares entonces el poder trabajar con un equipo discreto pasas totalmente inadvertido entre todos los turistas que llevan su cámara pues te permite hacer muchas fotografías de los templos que a la mínima evidencia que tengan y hay gente vigilando de que eres profesional vas fuera o sea un trípode ni de coña y luego hay letreros también los hay en Tailandia en algunos monumentos en que ponen las cámaras con las que no pueden fotografiar los de Tailandia se han quedado un poco anticuados porque todavía son cámaras de carrete tipo Hassel y cosas de estas pero los de Japón están más actualizadas las señales entonces volvemos ahora mismo trabajando muy encima de la gente las ofrendas dentro de los templos o cuando hacen la pequeña ceremonia esta de la que os hablaba aquí tirando un poco del telecorto del 56 volvemos a trabajar de noche a pulso un lado azul que es la que funciona ya más tarde no me interesa hacer las fotos con los sacerdotes de los templos que también son bastante reacios a ser fotografiados cuesta mucho de hecho el símbolo que más se encuentra con muchas fotos en que se pone así cuando dicen que no para decir que no se pone así en las salas de pachinko en los templos entonces tengo varias fotos yo sé en cambio pues alguna todavía te sale la cámara no hace ruido en el modo de obturador electrónico no suena directamente no hay ni catacrox de reflex ni en el obturador mecánico que hace un clic pequeñito en el modo de obturador electrónico no suena me interesa quizá menos que puedas llevarla hasta velocidades de disparo altísimas porque no me muevo en esas velocidades pero el hecho de que no haga ruido la cámara eso es una pasada bueno pues las Mico que son las sirvientas de los templos y esta pues también caminando en modo ráfaga que también no había disparado mucho en ráfaga pero la verdad con esta cámara de vez en cuando intento alguna cosa pues caminando detrás de este sacerdote en modo ráfaga pues hay una que más o menos congelas el punto donde está y puedes cogerlo bueno Hong Kong esto es un reportaje muy reciente de hace un par de meses en lo que aquí buscaba pues es enfrentar a los dos mundos tenemos por un lado una de las ciudades más vibrantes y más modernas del mundo luego unas pinceladas todavía de la época colonial británica que quedan y desde 1997 pues una chinificación de todo entonces hay una mezcla de cosas muy interesante en Hong Kong ¿no? empezamos otra vez de la arquitectura que son fotos que siempre funcionan otra de las cosas que tuve en este reportaje fue que llovió todos los días salió el sol en esta foto un ratito y luego otro día salió diez minutos un rayo que se filtra entre nubes y tal todas las condiciones fueron realmente difíciles de mala luz muy poca entonces también vuelves a tirar de isos altos y haces lo que puedes ¿no? algún nocturno que siempre gustan las revistas de viajes para abrir a doble página estos vienen muy bien porque aquí podrían eso hay que tenerlo en cuenta a la grama que tal aquí podrían poner título, subtítulo y la entradilla y demás o si tienes que hacer una foto para la portada dejar mucho aire mucho más del que dejarías por arriba estas cosas también hay que tenerlas en cuenta ¿no? volvemos a la arquitectura 1600 ISO un poco el ambiente de calle con los tranvías famosos de Hong Kong el poder volver a trabajar a velocidades lentas son fotos que me gusta que me gusta mucho hacer es un poco el significado este de paso del tiempo ¿no? el que nos movemos nosotros y todo lo demás queda pues son fotografías que me ha gustado siempre hacer mucho ¿no? y vamos a la parte esta más tradicional más china de Japón en que vuelves a estar en momentos íntimos de la gente muy cerca de ellos trabajando con angulares en los mercados por ejemplo aquí a dos palmos prácticamente de este escaparate del cocinero en la calle también muy buen equilibrio tonal sin tener que no toco prácticamente nada a mis fotos o sea no trabajo con el JPEG directo aunque disparo en modo RAW y JPEG pero el JPEG siempre lo tienes ahí por si acaso por si falla algo ¿no? y por eso es fantástico lo de la segunda ranura en la X-Pro2 ¿no? porque me gusta tenerlo dividido en dos tarjetas de hecho cuando descargo el RAW y tengo doble copia de seguridad y está todo a salvo los JPEG los suelo eliminar no lo necesito para nada entonces el RAW soy muy malo con Lightroom o sea sé tocar el un poco si hace falta la exposición el contraste balance blancos para aquí y para allá los negros y poco más y no hago nada más ¿no? o fotografiar a la gente comiendo en la calle sin ningún tipo de problemas a los señores en las paradas que tampoco son muy amigos de fotografiarlos también aproveché para hacer algunas fotografías de una serie que hago de transportes de todo el mundo desde taxis metros trenes y demás pues bueno volvemos a lo mismo a pulso cámara en mano pasajeros el Star Ferry famoso de la película de los mundos de Susie Wong que sigue funcionando y ahora vamos a ver un reportaje un poco más completo este es un work in progress quiero seguir trabajando en él pero es un trabajo de los que realmente me gustan pasé dos meses enteros fotografiando no llego a dos meses poco más de mes y medio fotografiando a monjes y a novicios sobre todo a novicios en el sudeste asiático principalmente en Laos y fue el primer viaje que hice solo con el equipo Fuji la mayoría de fotos que vais a ver están hechas con la XT1 y el 23 no sé si he puesto alguna con el 56 pero quizá el 95% de ese reportaje está hecho con con esa combinación de cámara y óptica entonces bueno lo primero estar tiempo en los templos antes de ir a fotografiar pues pasar tiempo allí sin cámara con la cámara guardada en la bolsa a veces las mejores fotografías se hacen con la cámara guardada el que es empatía el que te cojan confianza el que te vean uno o dos días por ahí por los templos paseando y a partir de ahí pues es un poco más fácil había hecho otros viajes anteriormente por el sudeste asiático pero siempre era una cosa de entrar a un templo hacer una foto y marcharte también por el hecho de ser inconveniente por el ruido que hacía la cámara reflex al disparar la ley que a veces no me daba la suficiente garantía para subir el ISO a 1600 por ejemplo entonces con la XT1 como os decía mezclé esas las virtudes de los dos sistemas y me puse a hacer este reportaje es un reportaje que pretende mostrar el día a día de los novicios es decir son chavales que muchos viven en entornos rurales en entornos desfavorecidos y se van al templo para que tengan garantizados unos estudios la única manera están mantenidos una ventaja para las familias envían a uno de los chavales a los templos están mantenidos y tienen unos estudios estudian hasta los 20 años y a los 20 años decían si quieren ser monjes o si la mayoría hoy en día decide abandonar el templo quieren estudiar más o quieren ponerse a trabajar también ha influido mucho en los últimos años el acceso a internet como veréis ahora todos están obsesionados con sus tablets con sus con sus móviles y eso hace quizá una década no pasaba entonces a todos los que pregunté uno si quería ordenarse monje pero todo el resto tenía planes para irse a trabajar aquí para estudiar entonces vais a ver un poco son unas 20 fotografías pues lo que viven el día a día son chavales jóvenes que se fuman sus primeros pitillos que les gustan las tecnologías que son coquetos como veis en esta imagen que tienen las mismas inquietudes que cualquier chaval joven pero claro la imagen que tenemos es la de los monjes sentados en el templo cantando oraciones como muy romántica con una imagen muy relacionada con Asia y el budismo que nos gusta a todos pero hay mucho más hay mucho más y también hay muchas horas de aburrimiento y muchas horas que pasan durmiendo porque hace un calor infernal entonces pues eso un día día a día de los jóvenes vais a ver que que la presencia del fotógrafo pasa casi inadvertida en alguna imagen sí que hay alguno que está un poco más pendiente de mí pero en la mayoría de los casos yo estoy allí como uno más y vemos su día a día se la van su propia ropa y la atienden por supuesto en la foto anterior veíamos como como lavan los platos después de cada comida el meterte en las escuelas no te dicen que no o sea tú hablas con el maestro y no te dicen que no pero es muy diferente estar trabajando a dos palmos de la cara del niño sin hacer ruido con la cámara que de otra manera pueda resultar más invasivo entonces ya mismo tú por un poco de corte por prudencia te retiras bueno las aulas bastante primarias el interés por las nuevas tecnologías están todos enganchados a youtube y con facebook tengo resultas de este reportaje tengo varios contactos en facebook que son novicios budistas y uno de ellos monje ya tienen facebook ven vídeos musicales en youtube la hora de comer poder estar sentados a poca distancia de ellos y captar estas miradas estos momentos más íntimos todos comen en comunidad de las limosnas que reciben salen muy muy temprano lo primero que hacen por la mañana es un pequeño rezo y salen a las calles a por limosna y la gente les da generalmente un poquito de arroz algunas galletas y a veces un poquito de dinero porque siempre es algo de comida que es luego lo que comen de gente también acude al templo a darles comida otra muestra de la composición gracias al visor electrónico donde ver muy claro todo el contralud donde te marcan las sombras como os decía son traviesos y se fuman sus primeros pitillos a escondidas porque en principio no deberían y este se está fumando un cigarrillo y echándole el humo mientras el otro pues también está conectado a las redes ¿acudirías con ellos o ibas a...? no, no iba y venía iba y venía sí, sí estaba en los talillos por allí y me desplazaba cada día lo que sí que dediqué es mucho tiempo es decir dejé de lado otros temas que podía haber hecho más en profundidad para centrarme en este porque era un tema al que le tenía ganas desde hace tiempo bueno pues aquí aquí hice media ocena de disparos porque había muy poca luz hay un par que están bien a foco y demás y el resto están ahí pero claro el chico no se despertó mientras disparaba no había ruido con la cámara bueno pues aquí sí que hay una complicidad él sabe que le voy a hacer esa fotografía le pido que pose que no me mire me interesa mucho esta decoración de la habitación este tenía muy claro que no se iba a ordenar monje los trabajos que hacen en la comunidad los andamis estos tan precarios de bambú que están atados con cinta de esta que parece la de los árboles de navidad o sea es lo que dices como no se caen yo no tuve narices por supuesto a subirme a ninguno de los andamis ya fotografía desde abajo pero bueno el trabajo es de jardinería que hacen también en los templos se rapan cada 15 días van a otros templos a hacer unas ceremonias un poco incomprensibles para nosotros empiezan a dar vueltas alrededor de unas piedras rezan en el templo comen todos juntos y acuden templos de gente de diversos templos por supuesto están en el templo y rezan también esta fotografía está tirada a un iso altísimo porque el templo también es que parezca mucho más luminoso los fluorescentes esos son viejunos están llenos de polvo es ya tarde el sol se ha ido y hay muy poca luz realmente está en prenuma pero tirando de iso y de velocidad lenta y abertura de la óptica y demás pues va salvando las fotografías igual que aquí en un momento muy cercano otro ejemplo por ejemplo del uso del visor electrónico el ver muy claro la zona que quería el ir girando el dial de la compensación en este caso me gusta mucho trabajar con la compensación muchas veces el modo que trabajo es prioridad de la abertura voy girando el anillo de diafragmas la velocidad que las coge la cámara pero luego ahí tengo la rueda al final es un modo manual también tienes la rueda de compensación de exposición y estás viendo perfectamente la fotografía del visor electrónico y dices no, un poco más ahora está negro pam y disparas aquí un ejemplo de la ráfaga a este niño estos son los templos de Angkor en Camboya lo vi saltar una vez y vi que subía otra vez entonces me fui corriendo para allí según iba caminando cuando hacía él puse el modo ráfaga que el XT1 es rapidísimo son dos toques de rueda clac clac para poner el modo de ráfaga y probé con una ráfaga cuando me vio ya no quiso volver a saltar le hizo mucha gracia verse porque además veías la secuencia de que iba cayendo y al final bueno esta es la foto que me gusta más de las que tuvo pero es un momento realmente rápido ya os digo camino allí eran 20 pasos me dio tiempo a poner el modo ráfaga a poner en este caso así una velocidad bastante alta para intentar congelarlo ajustando eso y tal nada tres ajustes rápido que tienes totalmente mecanizados tampoco vas pensando demasiado uy que hizo pongo y que diafragma si no tienes muy claro velocidad alta y modo ráfaga y a partir de ahí todo lo demás pues bueno pues aquí tenemos esta fotografía otro claro ejemplo del uso del visor electrónico también una fotografía casi de noche atardecido ya sobre el río Mecón y están estos haciendo un poco el ganso sobre una barca y tal pues bueno un visor electrónico me ayuda mucho a componer con los árboles con los momentos de los brazos y estás viendo muy claro cual es el momento en que tienes que disparar y bueno creo que ya llevamos la media horita me parece entonces os voy a hablar un poco del fotowall cual es la idea del fotowall me gustaría saliéramos a pasear por los alrededores de aquí de Casanova lo que sería el centro más turístico de Barcelona Plaza Plaza Cataluña Portal del Ángel Poco Rambla los edificios modernistas que hay aquí a final de Paseo de Gracia y que intentáramos hacer el que me acompañe pues que intenta hacer una escena de fotografías de viajes pues un monumento algo de gente ambiente algún detalle y la idea es que luego las enviéis a mi correo electrónico os lo dejo aquí para que toméis nota si alguien quiere ir subiendo alguna foto que a las redes sociales tenéis el hashtag de Fuji creo que lo he puesto bien ¿verdad Juanma? ¿sí? ¿vale? entonces que luego me enviéis las fotos yo os haré algún comentario de lo que he visto la idea es que me enviéis cinco fotografías las que os gusten más y con las mejores haremos una selección y creo que van a publicar un pequeño artículo en el blog de Fotocasanova ¿no? entonces bueno la idea como os digo es que me acompañéis vais a ver un poco como trabajo yo cuando estoy por una ciudad aquí la cosa sería clara o sea si tuviera que hacer un reportaje ahora mismo de este centro turístico de Barcelona intentas maquillar un poco la realidad ¿no? de que efectivamente hay un mogollón de turistas ¿no? entonces te vas a fotografiar estos edificios modernistas que hay al final de Pase de Gracia a lo mejor si buscas algún punto diferente o alguna anécdota algo curioso en Plaza de Cataluña o Portal del Ángel una foto de las ramblas de todas estas líneas de la rambla que van hacia abajo con los árboles bueno pues una foto de ambiente de estos lifestyle que tanto demandan a las revistas de viaje ¿no? el lifestyle el lifestyle bueno el lifestyle es el vivir bien vivir como vivimos en el Mediterráneo ¿no? pues el café Zurich la gente las terrazas y bueno pues esa esa es la idea ¿no? ¿no?